¿Cuáles son las materias introductorias? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál efectivamente es el tronco común? ¿Cuáles son esas materias? ¿Y cómo está pensado el ciclo final de la carrera? Bueno, un poquito esto para... nos quedó claro en tu caso, este énfasis en la práctica, la práctica de la investigación, la práctica docente, cómo esto se desplegaba a través de algunas materias, pero tal vez si nos pudiera, y nos comentaste que hay algunos debates cronológicos sobre las cronologías, pero me parece que por el punto en el que estamos nosotros, que es recién iniciando, simplemente que nos comenten cómo es el plan de estudio y una cosa más descriptiva, también ayuda a pensar y a ver el juego. Bueno, la carrera también es cinco años, entonces en un primer año tienen una sola historia, que es procesos donde ven todos los procesos históricos, lo que era nuestra tradicional historia social general, y la mantienen así, maniéndolo a rajatablas, o sea, no se discute esa materia. Después tienen una especie de introducción a la economía, a la antropología, a la ciencia social en sociología, y una prehistoria en general. Como el programa fuerte de la carrera, la mayor cantidad de investigadores en la Universidad de La Pampa, es, digamos, la historia indígena y la historia regional, bueno, dentro del curso de la carretera, entonces esta prehistoria general tiene que ver con la importancia que tiene la investigación dentro de lo que es nuestra facultad, el tema de la historia indígena, entonces, arqueología, es importante. Entonces esta prehistoria está pensando no una prehistoria europea, sino una prehistoria... Después hay un segundo año donde ya empezarían las materias troncales, que son similares a nuestras de acá, de Antigua 1, Antigua 2, Historia Medieval... En realidad, este segundo año es Historia Antigua 1, Antigua 2, Historia Argentina, una cana... Bueno, una americana... Una americana... ¿Escuchan? Una americana... ...prehispánica, y ahí ingresaría esta materia que es la primera materia metodológica, que es problemas de historia. Después hay un tercer año donde está medieval, moderna, argentina... Argentina y americana... Y... ...sí... Otra más... ...un tipo más metodológica para el profesorado. Además de eso, se van sumando en este trayecto las... ...una pedagogía 1, 2, psicología, ¿no? Que son las pedagógicas, y después la didáctica especial, que es la del final, que es como, para hacer didáctica especial, hay que tener aprobado una serie de materias, y ahí es como el cuello de botella, ¿no? Que tienen que ya tener aprobada moderna, aprobada argentina 2 o 3... ...entonces no pueden dar las prácticas si no tienen esas materias, que es la única correlativa fuerte. Después, digamos, de las otras materias troncales que tienen, en general, en esta cronología contemporánea, la dividieron en dos, una contemporánea siglo XIX y otra contemporánea siglo XX, eso ya lo habían hecho en el plan anterior, y las cronologías de Argentina hicieron una Argentina, tiene una colonial general, una Argentina que iniciaría en los primeros de 1810 a 1880, después, no la cortan en el 60, sino en 1880, después de 1880 hasta el peronismo, y después del peronismo hasta ayer. Esos son los cambios que hicieron en esta cronología de la Argentina, que lo explicaban. Después tienen, bueno, contemporánea, después tienen todo este conjunto de materias más metodológicas, más que pensar la disciplina, que es la epistemología de la historia, la metodología de la historia, y seminarios, de los cuales, en general, son también seminarios de historia indígena y de historia regional, pero que son seminarios metodológicos, de la idea que vayan a los archivos, y ahí queda la opción, porque también el plan originalmente se pensó, o no, había un pedido de los alumnos de incorporar y abrir temas, vos fuiste dos años, porque querían Asia y África y China, siempre los alumnos quieren nuevos contenidos, pero me parece que el plan, en vez de ampliar los contenidos, lo cerró, porque dejó como posibilidad, nada más, algún seminario optativo del profesor invitado, o sea, se pedía, por ejemplo, que la carrera tiene un enfoque muy económico y social, y que querían alguna materia, como no hay, la materia del arte, un recorrido por ese lado, por ejemplo, hacer alguna seminaria sobre arte, y en realidad quedó a la opción de algún profesor invitado que se traiga, y bueno, ahora que el metro se ha puesto, vos fuiste, sí, sí, sí. Entonces, bueno, quedó esa posibilidad que hay un solo seminario, en todo ese recorrido, que se invita algún profesor para algún contenido medio a pedido de los alumnos. Entonces, Clau, el único espacio que ahora está bastante recortado por las situaciones comunes. No importa. No, no. No quiero hablar. No quiero. Bueno, una cosa que no había comentado, porque me parece que es importante decirle al respecto de Sarmiento, es que no existen las cátedras. La estructura de cátedra no existe, y eso es muy importante para pensarlo. Me parece que es un gran desafío para pensarlo nosotros, si querés que existan cátedras o no. Digo, es interesante, porque que no haya cátedras no quiere decir ni que no haya investigación, ni que no haya docencia, ni que no haya promoción de recursos, ni que no haya promoción de docente. Digo, todo eso existe. Existe la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo y no hay cátedras. No hay cátedras en términos de estructura y de docentes quedan siempre la misma materia. Esto es bien interesante, obviamente. La historia de África la doy yo, porque no había todo... Bueno, qué sé yo por ahora. No hay otro docente que pueda estar en la historia de África. Pero otras materias, la historia argentina o la historiografía pueden variar. O la historia argentina reciente, en un cuatrimestre puede dar un profesor y en otro cuatrimestre puede dar otro. Entonces, eso también es interesante, porque al no crear esa estructura de cátedras y lo que existe son docentes investigadores del instituto y de la carrera, eso también habilita que uno pueda dar distintas cuestiones. Entonces, a mí me parece que eso está bueno para... ¿Listo? También, para mirar otras experiencias. Uno naturaliza la cátedra como el único lugar donde se forma G, donde pueden entrar adscritos y no necesariamente. Generalmente uno puede tener incluso, en Sarmiento hay adscritos a las materias y también hay adscritos a los proyectos de investigación. Con lo cual, hay distintas formas. Pero bueno, también tiene que ver con las propias tradiciones institucionales y la propia historia de cada universidad y eso. Pero digo que también está bueno un momento donde se discute, está bueno abrir el juego y discutir. Quizás es para decir, no, la verdad que para acá lo mejor son las cátedras. Pero bueno, por lo menos discutir. Me parece que eso está bueno. Pero en ese sentido, volviendo a la estructura de la carrera, la carrera tenía, hasta el año pasado, lo que llamamos un curso de aprestamiento universitario, porque no hay CBC. Eso también es importante entenderlo, que la Universidad de Buenos Aires tiene el ciclo básico. Entonces, los que entran a la carrera de historia tienen el ciclo básico. Ya hay primer filtro, por decirlo de alguna manera, en una gimnasia donde los que entran, se anotan siete, quedaron cuarenta, y esos son los cuarenta que entran acá. En general Sarmiento se anotan cien, entran cien. Antes había un curso de aprestamiento universitario, digo, pensando en esto, lo que decía Soledad, respecto a las carencias con las que vienen los alumnos de las escuelas secundarias. Entonces, lo que se estableció, el curso de aprestamiento universitario se eliminó por presión baja, del Ministerio de Educación, y ahí hubo, además había cierta voluntad de integrar a los alumnos que venían que hagan su experiencia universitaria directamente. Entonces, en el primer año, en el primer cuatrimestre que lo que hacen son dos talleres, que son base de lectoescritura, de comprensión de textos, y tienen lo que se llama una, este es el primer año donde se habilitó ese sistema, y tienen una materia liberal. La materia liberal es aquella materia que no tiene ninguna correctividad. En el caso de Sarmiento, el tema de las correctividades es algo así como que no se discute. Los alumnos lo tienen naturalizado. Hay correctividades, y como la inscripción se hace por el sistema, si yo no tengo la correctividad, no me pueden notar en el sistema. Punto. No hay discusión. En todos casos, en algunos casos, los más insistentes hacen una nota pidiendo la excepción de correctividad. Pero la gran mayoría sigue, porque por otra parte, la propia universidad acompaña ese recorrido. O sea, cuando digo una compañía de correo, quiere decir, que ese trayecto, que ustedes lo pueden googlear, está en la página de la universidad, que es el trayecto sugerido, ese trayecto sugerido está pensado para los alumnos después de las seis de la tarde. O sea, si uno dispone después de las seis de la tarde, en cinco años, y aprueba la materia, se recibe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carrera, desde la organización de la carrera, la oferta se organiza de esa manera. Después, obviamente, hay más cursos. Pero, en el cuatrimestre, donde esa materia figura dentro del trayecto sugerido, es obligatorio que esa materia se dicte, por lo menos, después de las seis horas de cursada, estén después de las seis de la tarde. ¿Sí? Con lo cual, no se genera, o no se generaría, potencial, ¿sí? Este problema de las correlatividades, porque no habría por qué desaltar las correlatividades, porque, si uno hace, respeta lo que figura en el plan, no tendría, no hay embudos. ¿Sí? Entonces, tiene esa materia, que es la materia, que se llama Elemento de Prehistoria, es una materia que, bueno, ahí lo veo a Carlos y a Fabián, digo, con la carrera de San Viento, estarían bastante enojados, porque es una carrera que sacrificó las, lo que sería, de moderna, para atrás, las historias europeas. Sí, hay una materia que, en el momento de prehistoria, es larguísimo el nombre, que iría desde prehistoria hasta, parte de Antigua, de Antigua II, después otra materia que queda Antigua II, Moderna, en otro cuatrimestre. Pero bueno, digo, de vuelta, son decisiones, ¿sí? Son decisiones que se toman. Y, muy tempranamente, los alumnos tienen, eh, la posibilidad de elegir una optativa. Ya en el primer año, si uno hace la, eh, en el segundo cuatrimestre, ya puede elegir una optativa. Y en esas optativas, hay materias, vuelvo a decir, hay 70, creo que la lista de optativas son 72 optativas, que toma de, todas las carreras que se dictan en la universidad. La ventaja que tiene la universidad es que, la universidad funciona en un campus. Este año, por primera vez, tuvieron que ir al centro, dictar, en el centro cultural. Que es como acá, decía, bueno, alguna materia se dictó el 25 de mayo. Pero todo se dictó, no, no de la cara de historia, de la universidad. O sea, toda la universidad funciona en un campus, en, siete módulos. Lo cual, el poder de muchas optativas, de otras carreras, se hace en el mismo espacio físico. Entonces ahí, eh, la circulación de los alumnos, es, es mucho mayor. Eh, y de vuelta, ahí hay materias que son, eh, como una materia que es PC, que es problemas socioeconómicos contemporáneos, que es amplia, que toman varias carreras, que es una materia introductoria, es una, una mega materia, una, una suerte mega espacio, eh, eh, curricular, que es tomar estudiantes de, de historia, de estudios políticos, de una licencia, de una educación, bueno, y ahí, eh, en esas materias, ahí se producen esos contactos, eh, me parece que, que más que fructíferos, se estudian de distintas carreras. Después, sí, claramente, empiezan a aparecer, sobre todo a partir del segundo año, las materias más específicas, ¿sí? Eh, de historia americana, la latinoamericana 1, latinoamericana 2, historia argentina, lo que sí hay, en ese, en ese, en ese, compresión de las historias, previas a, a historia moderna y contemporánea, ahí, digo, gana, ganaron las historias más contemporáneas, bueno, ganó historia de Asia, ganó historia de África, tanto por esos curriculares, tantas no existían, y, eh, las historias, de Argentina contemporánea, que esto también tiene que ver, con ese perfil que había, y de una, fuerte y pronta, vinculada a la historia reciente, ¿sí? Eh, después, digo, no, no, después, no está pensado, eh, último ciclo, último momento, del seminario, y que ese seminario, que se llama Seminario de Investigación, de Historia, es un seminario que, que es rotativo, y que dictan, de hecho, en este momento, hay dos seminarios, que se dictan en este cuatrimestre, uno sobre, eh, literatura, historia, eh, periférica, es literatura, básicamente, Japón, china y africana, que lo dicta Ignacio Chagrán, y un seminario sobre historia y memoria, que dicta Ferencia Levín, o sea, un estudiante de la carrera, elige un seminario, ¿sí? Ese, y con ese, no se recibe, pero, eh, es el último, cursa en el último año de la carrera, ¿sí? Pero no hay un ciclo como acá, de, de, abierto. ¿Es práctica? ¿De docentes de dinero? Sí, sí. Ah, sí. Todo el bloque. Tienes, eh, tres materias que son comunes, eh, y después, eh, y, eh, residencia 2. Es una residencia anual que la edad, eh, eh, es un equipo muy fuerte, de, 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 que es el que está a cargo de la materia de seguimiento de salud porque es un profesor bueno, abrimos entonces gracias abrimos para la columna de la primera licencia bueno un regreso me voy a presentar yo soy profesor de la historia de la clase durante 5 años también he hablado yo he participado en la discusión del plan de estudio del 84-85 y he participado en la elaboración del plan de estudio de la plata el último plan de estudio de la plata por el plan de profesores y delante de un documento que se escribió acá en página yo se lo referí a Silvia Finocle no sé si lo recibiste que es un documento donde está la experiencia que nosotros hemos tenido sobre la discusión del plan de estudio en esa experiencia voy a resumir algunas cuestiones que me parecen minimales hay una cuestión que es cierta la que acá decía el colega donde un plan de estudio que hace una tensión entre lo que se tiene y lo que se quiere en el año 84-85 Luján hizo un plan de estudios que era idealmente perfecto y realizable ¿por qué? pero ya aquí para adelante y lo que decimos es que no es cierto a mí Ruggiero Romano hace muchos años me dijo una vez que historia medieval moderna siempre se podía dar en Buenos Aires en la plata el lugar en donde estaba esa tradición pero él había estado en Tandil y decía en Tandil no se puede historia medieval moderna etc porque no está en las condiciones yo lo que digo es efectuando lo que tenemos tener historia antigua clásica medieval moderna etc es una conquista intelectual que no podemos renunciar nunca a esa conquista que son años de trabajo intelectual años de trabajo académico y de reconocimiento internacional la segunda cuestión que se ha planteado en la discusión del Tandil de Estudio de la Plata era una cuestión fáctica que vino por el lado de algunos graduados que decían tenemos que tener un programa de estudios que sea agradable para el ministerio nosotros lo que propusimos es en realidad la cuestión básica para porque ellos decían muy buenos para ellos tener la docencia etc nosotros decimos que la cuestión básica para ser un buen profesor de historia es conocer historia yo la verdad que no conozco ninguna otra receta yo nunca puedo hablar matemática porque no sé nada de matemática por más que me enseñen didáctica de matemática y la formación de un buen profesor de historia es la misma formación que tiene un investigador no hay ninguna diferencia sustancial un investigador que sabe leer un documento sabe leer un texto un investigador que sabe transmitir una investigación sabe también dar una clase en cualquier nivel si Hossbaum es una persona accesible para todo el mundo es una persona accesible para todo el mundo porque conoce mucha historia porque sabe mucha historia porque sabe la cantidad de historia que otra persona no puede transmitir o más que hayan hecho 50 carreras didácticas y por otro lado nosotros mantenemos que tiene que haber una sola carrera no puede ser una carrera A para investigadores una carrera B para profesores porque entonces hay un problema que es diríamos epistemológico fundamental la idea de que el investigador trabaja sobre problemas concretos y el profesor sobre problemas generales es una idea equivocada absolutamente equivocada no hace falta leer a Marx para saber que el universal no existe sin el particular y el particular no existe sin el universal ¿cómo voy a analizar una cuestión en general? a través del particular y repito repito para esto no hace falta ser ningún experto en nociología marxista ni nada por el estilo entonces el criterio básico que nosotros mantenemos es hacer una buena carrera de historia que no esté invadida por ciencia de la educación tan sencillo como eso tan simple como eso que esté en nuestras manos y que siga en nuestras manos pero además este problema que se planteó como un problema fáctico como un problema práctico lo hemos respondido con una con una respuesta que también es práctica ¿por qué? porque alrededor del año 2000 en la Universidad de La Plata se hizo también una comisión de reforma del plan de la cual yo no participé que hicieron un plan que lo adaptaran a lo que quería el ministerio pero es que aquí que cambió el burócrata del ministerio entonces tenían que cambiar el plan lo que yo les estoy planteando es que la universidad tiene que ser su plan de estudios con independencia y esta es una tradición que tuvimos en la Universidad de Buenos Aires esta es una tradición que la tuvo Enrique Tánchez esta es una tradición que la hemos mantenido permanentemente no somos nosotros los que tenemos que ir a preguntar al ministerio que dar es el ministerio que nos tiene que venir a preguntar a nosotros que dar porque somos nosotros y no el burócrata de turno el que está dirigiendo el destino de nuestra disciplina y esto es un problema fundamental esto es defender la autonomía universitaria esto es defender nuestros principios básicos yo esto es lo que está en este documento con una fundamentación filosófica mucho más amplia yo se le pasé a Finocchio que pensé que a lo mejor me podían invitar para que yo les transmitiera a ustedes cuál era la experiencia que tuvimos en la Universidad de La Plata porque en la Universidad de La Plata ya estamos curados de espanto después de esa de ese fracaso que hubo siguiendo lo que decía el ministerio ahora sigo nuestro programa con independencia con absoluta independencia el último punto que les quiero plantear porque no quiero abusar de la paciencia de ustedes el último punto que les quiero plantear es que nosotros en la Universidad de La Plata hemos postulado como elemento fundamental que no haya ningún tipo de coerción ni dirección de tipo político ideológica pero ¿por qué digo esto? a ver en estos momentos está de moda la perspectiva de género yo no tengo perspectiva de género yo tengo perspectiva de clase lo siento mucho pero no es un problema de mi ortodoxia marxista que la tengo no ese es el problema es un problema práctico de investigación porque si yo encuentro una condesa que se queda arbitrariamente con la tierra de un campesino como encuentro un montón en el documento ¿qué tengo que aplicar ahí? una perspectiva de clase o una perspectiva de género les pregunto ¿qué perspectiva tengo que aplicar? las dos ¿las dos? sí si no entonces la mujer tiene una situación superior al hombre en la edad media por Dios pero lo mismo yo les puedo decir con respecto a una estructura doméstica artesanal porque en una estructura doméstica artesanal la mujer era víctima de marina y victimaria de los aprendices y de los sirvientes como dice toda la literatura actual y que el maniqueísmo actual del feminismo no lo puede reconocer y entonces si yo encuentro un documento donde como aquí es un documento 10.38 inglés donde la mujer de un artesano no le puede pegar con un palo a sus aprendices ¿qué tengo? una perspectiva de clase una perspectiva referida al modo de producción o una perspectiva de género porque si aplica una perspectiva de género está todo distorsionado pero más allá de eso más allá de eso y esta es mi posición el problema fundamental es la libertad de cátedra el problema fundamental es la libertad de posición porque si no vamos a la universidad medieval la universidad medieval el alumno empezaba con un profesor y se recibía con un único profesor no había diversidad de pensamiento lo mejor que puede haber en nuestra facultad es que haya marxistas que haya estructuralistas que haya hasta neoclásicos pero así nos podemos discutir mejor como decía Gramsci el pensamiento avanza en la oposición a y estos son elementos yo vine acá porque estos son elementos que me preocupan me preocupa la unicidad del pensamiento me preocupa el no abrir las discusiones me preocupa no rescatar permanentemente tradiciones que tiene la facultad que no las puede guardar nunca nunca porque no por nada ustedes están en la carrera de historia que tuvo José Emilio Romero no por nada ustedes están en una carrera que tuvo a Sánchez Albornoz no por nada están en una carrera que tuvo a Reina Pastor no por nada están en una carrera que tiene una tradición de formación y de producción de pensamiento e incluso en las historias europeas que nunca se puede perder como no podemos perder al Perín como no podemos perder a mil cosas ¿está? entonces esto es un tema fundamental y además si nosotros nos vamos a afirmar fijar cómo se formó por ejemplo el Perín bueno se formó haciendo investigación del siglo XVI español como comprobé lo siento mucho entonces todo este tipo de cuestiones no hay que defenderlas no quiero abusar de su paciencia gracias por haberme escuchado aplausos 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 voy a buscar ese mail porque Sí, yo tengo varias inquietudes, si puede ser. La primera es respecto al tema de las correlatividades. Yo chequeé muy por encima los planes de estudio que presentan acá los panelistas, incluso los planes de estudio de los panelistas que faltaron, y lo que veo es que, justamente como dijeron, casi todas las materias, salvo las primeras, tienen correlatividades. Eso es algo que la pregunta sería como, ¿cómo nos va a afectar eso en términos de poder egresarnos o de entorpecer el egreso? Porque en este momento esta facultad no tiene correlatividades. Y con la oferta horaria que hay, que es bastante pobre, y además muchas veces por las cuestiones mismas de cursada, hacinamiento en las aulas y demás al cursar, si se instituyen correlatividades sin tocar nada de eso, puede ser un problema para la permanencia y el egreso de los estudiantes. Eso como primera cuestión. Como segundo, sé que el plan de la Universidad de La Pampa prevé un sistema de equivalencia para, digamos, entre los planes viejos y el plan nuevo. También la pregunta es, en el caso de que se haga efectivamente la reforma, se termine en la UBA, qué sistemas podríamos aplicar para evitar que gente que está ingresando en este momento o que ingresó hace dos años, tres, no se caiga del plan una vez terminado el plazo de transición entre uno y otro. Si se pueden hacer estos sistemas de equivalencia o si hay alguna otra forma, porque eso es algo bastante preocupante. En otras universidades del país donde se han reformado los planes de estudio, pasa muy seguido que los estudiantes se caen de los planes. Después, el tema de la doble titulación. Yo recuerdo haber escuchado en juntas departamentales que una de las características principales de esta casa de estudio es que tenemos la doble titulación y eso es lo que en parte mantiene la matrícula, que si bien está bajando, no está bajando tan abruptamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si nosotros dificultamos, separamos las dos carreras? ¿Cómo vamos a mantener esa característica tan de esta facultad? Después, otra de las inquietudes es sobre la perspectiva de género. Yo en eso, digamos, difiero con el profesor. Para mí es súper necesario que haya un enfoque de género, además de que haya un enfoque de clase. Eso no significa olvidar todo el resto de los enfoques. Enfoques incluso étnicos, culturales. Hay un montón de otros enfoques que ver. Bueno, ¿cómo estaría contenido eso en el nuevo plan? Porque es algo que a los estudiantes en general nos preocupa bastante. Y después, hay otra, como una última cuestión. Y es que justamente ninguno de los planes que yo vi regula la oferta horaria ni las condiciones de cruzada. Y me parece que es indispensable que charlemos de eso en los espacios más abiertos y participativos posibles. Porque es un problema para la permanencia de las sociedades acá. Eso. Sobre eso, un par de cuestiones. Una más general es, digo, yo tomaría como estrategia al revés de empezar a pensar a dónde querés ir. Y después empezar a ver las cuestiones puntuales. Porque el tema de la perjudicia del plan viejo. Todos los planes tienen perjudicia del plan. Es cuando, digo, yo cuando estaba acá como secretario de la Paladita, hasta hace cuatro años seguía teniendo gente del plan que iba a ser silla con plan viejo. Digo, siempre hay forma. Me parece que lo importante son cuestiones más novales para poder discutir, que son las cuestiones a las cuales me parece que hay que buscar ciertos consensos respecto de, como decir, bueno, che, a ver cómo aparece la cuestión de género, qué otras perspectivas desaparecen, qué núcleos, o sea, o sea. ¿Dónde querría ser, dónde querría ir la investigación, de dónde la articulación se plantea entre la carrera y los institutos? Hay una larguísima tradición, me parece que sería genial, que acá está bastante, que muchas veces vamos a correr, las separadas, porque después esas cuestiones que son quizás más técnicas del tema de las correlabilidades, que esas siempre tienen una solución. Nadie se quiere hacer la doctora. Por experiencia, digo, nadie se quiere hacer la doctora. Pero sí es importante preverlo. Respecto de los horarios, creo que también eso tiene que ver con una instancia de planificación. Digo que es muy difícil, en una universidad, en una carrera tan grande, con tantos docentes, digo que debería ser mucho más fácil. Porque en la carrera de historia tiene 300, si me digo, son 360 docentes, la gran mayoría de comunicación siempre, pero bueno, cuando yo entré a graduar en Sarmiento, mi carrera de historia de África se da solamente de 6, a partir de 6 de la tarde. Porque es la única, vos sos el único profesor de historia de África por ahora. Entonces, como se va a dar una sola vez, me interesa dar una sola vez en el cuatrimestre que estaba regido por el recorrido estipulado. Regularicé, o sea, en los dos cuatrimestres, entonces yo estoy en el recorrido sugerido, que se da después de las 6 de la tarde, y en el otro se leía en los dos más temprano. Pero eso es una cuestión que se regula a nivel de la universidad. O sea, la universidad establece un recorrido sugerido, que me parece que es importante, yo sé que es muy difícil, sobre todo en este plan, porque es un plan que ya desde el principio vos tenés un conjunto de optativas, de hecho en un momento nosotros con los sistemas políticos, con Alejandra que hemos hablado, para que el polio del polio y el sistema político no se pisen, para que los alumnos facilitar la cruzada de los alumnos de las dos materias, son cuestiones que sería bueno pensarlas en términos más institucionales, pero que tienen que ver con un ejercicio de planificación, y que necesariamente hay un momento en donde eso va a colisionar con ciertas prácticas, sobre todo de los docentes, que están acostumbrados, por esto que digo, que en la gran mayoría, y en dedicación simple, y en esta facultad en particular, la dedicación simple implica dar dos horas de clase, las dos horas de cuatrimestre, yo doy clase, tal día, tal hora, tal hora, punto. Es un problema. Pero bueno, me parece que en una reforma de plan, está bueno discutir todo. O sea, abrir y discutir todo. Si está bueno eso, si no, cómo hacerlo. Pero me parece que el objetivo central es esto, porque sí, que hay una preocupación respecto de la terminalidad, y que creo que esto es un problema que recorre a todas las inversiones públicas, no solamente en la carga de historia, ni siquiera en las humanidades. Bueno, como una cuestión básica es garantizarles un pacto. Si es, mira, vos vas a entrar, esta carrera se hace en cinco años, bueno, pero para que llegue en cinco años, lo mínimo que tengo que hacer es no pisarte la materia. Bueno, pero eso implica una tranquilización. Solo no se hace. Se le tiene que ver una instancia de tranquilización. Que sea el departamento, que sea la carrera, la junta de la carrera, que mire los horarios, que se regule. Bueno, hay un punto que es, que me parece a mí, que es un trabajo que es algo, pero que hay que hacer. Porque después, que tengo que decir, que no se quedan los horarios, es que cuando yo empecé la carrera, el horario más demandado era después de las nueve de la noche. Hoy vení después de la banda, de las nueve de la noche, y la facultad está vacía. Bueno, porque también va cambiando. Me da gente dentro de laburo, me da gente la forma de laburo, cambiaron los horarios, cambiaron un montón de tiempo. Pero me parece que también, por eso no lo puedo fijar en el plano. Pero sí tiene que haber un consenso respecto de todas las partes, sobre todo de los estudiantes, de los profesores, y de las autoridades, de gestión, que tienen que ir hacia ese lugar. Que es garantizar la cursada de los alumnos. De las alumnos. ¿Sí? Me parece que eso es... Después de ahí empezás a ver cómo se arregla en términos más puntuales. Cómo se arreglan los planes, cómo se arregla la terminalidad. Me parece que ese es como el consenso mínimo. Si es eso, bueno, eso es solamente... Sí, buscando consenso. Hay un punto, si no se llega a un consenso, bueno, hay un momento donde eso se debe resolver. ¿Cómo se lo sobreve? Bueno, se verán cuáles son las instancias en la junta de la carrera, en dónde se discuten los horarios. Es así. Me parece que hay un punto donde hay que tomar una decisión. Me parece que está bueno también eso, porque estás privilegiando un bien superior, que es que no pongamos todos los seminarios a la mañana. ¿Por qué? Porque los estudios deberían hacer seminarios a la noche, yo di seminarios y lo di siempre a la mañana, porque no había aula a la noche. Bueno, listo. Yo doy seminarios a la mañana. Punto. Sé que hay muchos alumnos que quisieran hacer seminarios a la noche y se les complica. Bueno, ahí hay cuestiones que tienen que ver con instancias de negociación que son más complejas. Pero me parece que está bueno en una instancia de reforma plan pensar que instancias de este tipo de acuerdos se pueden generar. Porque me parece que hay un punto donde todos los que estamos acá, lo que queremos es que la carrera sea mejor y que todos los que entran terminen. Y terminen de la mejor manera posible. Formados en la excelencia y respetando su propio interés y no curso en el horario que me da el curso de lo que hay porque es lo único que me dan. ¿Me entiendes? Pero me parece que eso es... Quería comentar de eso porque me parece que es importante desde dónde lo pensamos, cómo se piensan los problemas. No simplemente la cuestión micro, sino pensar en un término más general que lo que te organiza todo el mar. Lo que sí, evidentemente, una cosa es la Universidad de Buenos Aires, otra cosa es tu facultad y la Pampa son mucho más chicas y en algún punto mucho más homogéneas. y además no sé cuánta información tenemos nosotros los alumnos que usan. Hay buena información también que usan. Sí, también. Entonces, al tener también toda esta disponibilidad de información, uno puede pensar en cuál sería el recorrido perfecto. Y la facultad en la Pampa durante mucho tiempo funcionó muy bien y ahora estamos en esta crisis que no podemos resolver. A veces, digamos, se piensa todo y en realidad cuáles son los horarios perfectos. Yo para tomar un examen tengo que informar al departamento, que el departamento chequee cuáles son los parciales que se toman en esa semana. O sea, está todo regulado, todo realizado para que no pase superposición en nada. Y sin embargo, a pesar de eso, bueno, estamos en esta crisis que estamos viviendo. Es esa. Aunque esté todo organizado para eso. Mucha gente no podría admirarse, como yo tampoco podría estar en la otra reunión. No necesitas saber mi nombre porque están todos los baños cibernéticos anotados. Así que se encargan algunos de milenials implacables de seguir haciendo. Tenía dicho todo menos Bolchevique, así que voy a abonar la teoría del profesor Tarita en un amplio arco ideológico, si tal cosa existe, y un día antes del 12 de octubre con más razón. Yo creo que es importante y es el diferencial de nuestra carrera para que mantengamos la tradición del desafío de poder sostener temáticas que son particulares de esta facultad. Aunque los tiempos pidan y otras universidades insistan, y muchas privadas, que fueron las primeras que cortaron en la modernidad, porque las primeras que cortaron en la modernidad fueron las privadas, estas materias modernas, contemporáneas, historia antigua y demás, que corren además por la mala fama de ser eurocéntricas. Fama que, me hace cosquillas, no solo porque es el día antes del 12 de octubre, sino porque la manera de que no son eurocéntricas es que existen aquí. Es que es una afirmación de soberanía intelectual, como se discute tener vacunas, tener satélites, o tener reactores nucleares, pagándolos, o tener aerolíneas, si quieren, porque muchos de acá, pico, 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 pero después aerolíneas, ¿no? Yo creo que por eso tenemos esas materias. Y es lo que hace el diferencial. Acá están presentes profesores que han visitado a otros y han estado en estancia de investigación en otros lados. Y el diferencial lo han hecho con eso que ahora, no digo que corre el riesgo de ser tirado por la ventana, porque la ventana es un poco chiquita y lo que el piano es un poco grande, pero me parece que tiene que ver con eso. Tiene que ver básicamente con que en esta mesa iba a estar Pablo Vierna. ¿Qué trabaja Pablo Vierna? Trabaja Bizancio, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces? Entonces, también creo que es suficientemente grande como para que no lo puedan tirar por la ventana. Pero creo que también el desafío es cruzar con la función docente que tenemos, sin caer, que nuestra carrera sea ancillar, ancillar de las disciplinas didácticas y demás. Con respecto al peligro de las materias y de caerse de los planes, ¿quién lo decía por ahí? ¿Centro de las materias? Bueno, hijo, lo podemos decir. Eso se llama calzar las materias. Si la carrera decide que Latinocho es lo mismo que teoría de la tierra en Indonesia, nosotros lo damos así, el temor de los ministros y de los ministerios es que pase lo que pasó en derecho. Todavía hoy le pagan a un señor por una materia de año 57, porque nunca se calzó con otra y todavía hay alguien dando vuelta con ese plan. Si una materia se calza con otra, como se hizo en todas las reformas, y lo hemos visto en los planes, Latino uno valía por historia social, no sé cómo, pero bueno, se hacía eso. Existe esa manera. El tema de los horarios es desgraciadamente complicado por una sencilla razón. Quienes tienen exclusiva deberían ser los capitales del barco y decir, me quedo en el camarote o me quedo en el puente de mando, mientras los demás están buscándolos a la vida. Desgraciadamente la forma de ordenar debería ser unas muy buenas exclusivas, que son las últimas en elegir el horario. Claro que se producen unas situaciones muy tensas al respecto de estas cuestiones, ¿no? Después, por otro lado, la carrera mejor. Bueno, ojalá que todos quisiéramos la carrera mejor. Yo creo que algunos quieren la carrera mía, en todo sentido. Es decir, la carrera es mía y yo hago carrera en esta carrera en forma exclusiva y agotando todo tipo de fotosíntesis de demás plantas académicas e intelectuales. En ese sentido, no sé bien cómo significa esto en las universidades más chicas, la condición de homogéneo que decía, soledad, etcétera, etcétera. Por otro lado, si la carrera tiene que mejorar, tiene que ampliarse y tiene que tratar de acceder a la sociedad para que los ingresantes, la gente, la gente del común, hace 30 años que estamos en este edificio y nadie del barrio nos quiere, o algo será que no nos quiere, ¿no? Especialmente alguna noche de viernes. Bueno, ahí hay un gesto. Hay otro gesto en aprovechar todos los recursos que tiene la carrera y el personal de la carrera para llegar a todos los ámbitos. Y no decir, estos son los míos y entonces se usan estas radios o se usan estos medios de difusión y estos otros no, porque son de fulano, de mengano, todavía le hacemos el campo orégano. Esto lo dijimos en la junta, lo dije yo en la junta, hay experiencia al respecto. La carrera de Historia tiene cinco institutos, ¿sí o no? La carrera de Antropología tiene uno solo. Juega su prestigio y juega su juego de ingreso con el instituto y con el museo. Bueno, hagamos algo por esos lados también. Aprovechemos eso que en alguna vez se hace de necesidad de virtud. Porque para algunos, que existan muchos institutos en la carrera de Historia, es más bien algo que correspondería ir subsumiendo. Y advierto de ese peligro. Quiero que ustedes sean testigos de que existe la posibilidad de ir subsumiendo institutos porque total, ¿viste? Etcétera, etcétera. Esto está dicho y ahora no queda en el aire. Me parece que algunas de las cuestiones son esas. Evidentemente voy a seguir defendiendo una tradición que me hizo elegir esta carrera en esta facultad y no en otro grado. Yo laburo en los profesorados. Yo estoy muy orgulloso de trabajar en los profesorados porque creo que son los profesorados los que necesariamente, la que dice Abadón de Justo y el 410 de González en donde estoy, sacan a los soldados que les toca ir a las trincheras más barrosas. Esto sigue siendo muchas cosas la NASA. Bueno, también la NASA se necesita. Ahora, yo elegí esto porque había una tradición propia, con una voz propia. Porque Alperín, Romero y todos los demás sonaron en otro lado porque decían las cosas con otra tonalidad. Cualquiera de nosotros aquí presentes, que hayamos estado afuera, nos servía a repetir lo que decían los becarios franceses, alemanes, ingleses y demás. Servía a decir lo que decimos con el tono y con la variante que aún en la materia que parece más eurocente, que puede ser la historia de España, por algo ganamos la conquista, Sin embargo, da los elementos de la discusión. Esos elementos de la discusión no se aprenden en un manual de pedagogía. Soy hijo de maestra. Toda mi familia han sido maestros por la rama femenina. Y lamento no tener el título de maestro de Mariana Costa. Así que no voy a reírme de la pedagogía. Eso también hace la diferencia. Me parece que todas estas cosas habría que tomarlas en cuenta con la más amplia honestidad y la más amplia voluntad de conciliar las cuestiones. Que estas actividades que empezaron ayer y continuaron la semana pasada no reemplacen lo que se votó y se pidió en punta como unas jornadas participativas de discusión de toda la carrera. Que vienen bien, sin duda. Que aplaudo que se puedan hacer mejor. Ayer no me pude más que asomar y tuve que irme. Y hoy estoy acá y entre cinco minutos le tengo que editar clases hasta las once de la noche. Es donde empieza la música que hace que nuestros vecinos quieran meter su departamento a jornada. Gracias. 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 Breve. Breve. Pero sí. O sea, me preocupa, digamos, cómo se está empezando a dar este proceso de debate sobre la reforma que debería ser integral del plan de estudios, que la primera instancia convocada sean cuatro paneles aislados, casi sin posibilidad de debate al final, y que no tengo una mirada de la totalidad de la carrera, porque, digamos, son cuatro puntos aislados, aislados, preocupantes, sin embargo, no se hizo un relevamiento de cuáles son los intereses estudiantiles, por lo menos, con respecto a este nuevo plan de estudios. Digamos, hay un panel de ESI, sin embargo, no hay un panel para discutir la perspectiva del género y su interrelación con la perspectiva de clase y lo que queramos decir. No hay un panel para discutir cuáles son nuestras orientaciones y nuestras posibles salidas laborales. No hay nada para discutir la divulgación, etcétera. Creo que eso, en parte, responde a esto que contaban los compañeros que hablaron de la Comisión de Historia al principio, que es que no hubo una junta en la que se discutiera el contenido de estos paneles, y esto me parece muy problemático, y me parece que, digamos, si vamos a discutir la totalidad del plan de estudios de la carrera, tenemos que poder intervenir y tenemos que abrir muchos espacios que vayan al fondo de las discusiones y que no se queden en lo superficial. ¿Puedo responderte? Una cosa más. No, digo, para cerrar. En ese sentido, digo, si vamos a avanzar en una reforma integral del plan de estudios, concuerdo con el compañero que estaba hablando, discutamos de verdad del contenido político, del contenido historiográfico de la carrera, y partamos de, digamos, analizar cuál es el presente de la carrera y cuál es la carrera que queremos, y no discutamos cuestiones aisladas por presión de tal lado o presión de tal otro. Básicamente eso. Claro, mira, estos cuatro EFs fueron consensuados dentro de la Junta y votados dentro de la Junta. Los títulos fueron trabajados en comisión y votados por la Junta Departamental. Con respecto a los panelistas, los diferentes claustros trajeron nombres y propuestas. Y sobre la base de todos esos nombres y esas propuestas, y respetando el acuerdo de la Junta Departamental, que iban a ser docentes en la casa, fueron elegidos los que tenían mayor consenso. Con lo cual, tenemos que agradecer a todos los docentes de nuestra carrera que han sido dispuestos y han preparado para participar de estos paneles. Por otro lado, un proceso de reforma es un proceso de reforma. Vos en dos solitas no cambiás su plan de estudios. Nosotros tenemos acá una excelente intervención del profesor Astarita, muy comprometida con la carrera, por su historia y por su trayectoria. Y ayer acercó una propuesta el profesor Levinas, y que acerquen los estudiantes y todos los claustros sus propuestas. Y vamos a hacer reuniones, como hicimos ya, dos reuniones interclaustros. Y esta propuesta de una semana de la historia fue una propuesta del claustro estudiantil de realizar una semana de la historia en los paneles, como se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales. Pensar que en una semana vamos a cambiar el plan de estudio y que vamos a votar todas las discusiones, es algo, niño, lo que te quiero decir, la función de estos paneles, según los pensó, no yo, la Junta Departamental que lo votó, fue lograr algunos aportes de docentes de la carrera que tengan experiencias de diverso tipo en función de los X acordados y a partir de allí seguir discutiendo. Se van a planificar más actividades, por supuesto. Si algunas serán más amplias de discusión, por supuesto. Pero estos paneles son sobre la base de lo que la Junta Departamental definió y votó. Y acá hay representantes en estos paneles propuestas por los diferentes claustros y mayorías y minorías. Y tengo, bueno, y lo podemos recuperar, esta historia en los papeles. Yo quisiera cerrar aquí, agradecer muchísimo a los dos profesores que se acercaron hoy, que prepararon para esta intervención, que es simplemente conocer un poco más y de algún modo abrirnos a otras experiencias de otras universidades, que no son ni muy modernos, ni necesariamente nuestras referencias, porque nosotros también tenemos una historia muy valiosa para recuperar, pero en la medida en que hace muchos años no cambiamos nuestro plan de estudio, reconocer cómo lo habían hecho y con qué problemas se enfrentan en la Argentina de hoy, creíamos que era algo valioso. Y de hecho, esta sugerencia de que se refieren experiencias de otras universidades, fue una propuesta de la Procuraduría. Bueno, yo por mi parte no mucho más y un aplauso para los que... Gracias.